¡Gracias! ¡Bien, Manu, bien! ¡Vamos, Manu! ¡Acá! ¡Tenés a marcho! ¡Ano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abrí! 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 ¡Joni! ¡Joni! ¡Fuera! ¡Fuera! Manu, si se va... Gugea te queda... Gugea, Gugea Vез tuvia, petitesse Cal prospectively Espélamo 현재 Gugea, si lo invento ¡Se ayudan de rapport a esteМ podríabur la pilota ¡Joni, ministro! Vete, vea! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡La vuelta, dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue! 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 ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Gachaca! ¡Gachaca! ¡Fue! ¡Fue atrás! ¡Fue atrás! ¡Fue atrás! ¡Ey, gol! ¡Pани la golza! ¡Vamos, terminamos! ¡Vamos ya! ¡Parao, parao! ¡Dale! ¡Eh! ¡No! ¡Aplante la pelota! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No vota! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Marcha! ¡Parao, quédate con Marcos! ¡Sola, tranquilo! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Los van? Lucha, 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 derecha. Lucha, 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 lucha. Lucha, 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 lucha. 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 Lucha, 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 lucha. ¡Bien, muchachos! ¡Carol! ¡La concha, ¿no? ¡Oh, salía bueno! ¡La pierna! ¡Ah! ¿La pierna? ¡Sí! Me quedé de perla así, sin hacer nada ¡Eso, recién empezábamos, Coco! ¿Cómo es que te aprieta o...? No, huele, huele, huele No me aprieta ni nada, huele Oiga, a mí me pasa cuando siento que me duelen mucho los pies o las piernas A mí me pasa que, por ejemplo, si no como bien Tipo, yo como y tomo agua y ya me se me van todos los dolores ¡Bien! Sí, no sé, no sé qué onda O con tomar agua nomás ya está, ya se me pasa ¡Caraja! Ya está, ya está, ya está en el pasado Yo sé que hice la panza Muchísimo tipo, no puedo ir con un poquito como... En el café o así Sí Claro, eh... Tiene que tomar un cachillo de leche, así directo Sí Y si te pasa amigo, increíble, yo no sabía eso Yo le digo con el menos Eh, ¡Colice! ¡Colice! Por ahí también se me venía la garganta, viste Todo eso es porque no comí bien al mediodía, eso Como y me pasa ¿Qué onda, reina? ¡Rumpa! ¡Gol! 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 Después del tío Lien entamos Vale ¡Mati! Después del tío Lien entas vos Salís vos y sale de mano Yo Aulta, en el hielo amigo ¡Arrancamos! ¡Dale, tucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La buena onda Lo... ¿Qué pasa con esa mano? A el Benico siempre le juega ¿Qué pasa? ¿Habas puede pegarlo? ¿Habas puede pegarlo? ¿Habas puede pegarlo? ¡Habas puede pegarlo! ¡Cierre, cierre, cierre, cierre! ¡Gol! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Mati! ¡Manu! ¿Bien? ¡Pues copias de 8º! Bueno ¡Croche! ¡Alie Gastón! ¡Casti! 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 ¡Vamos, eh! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ganamos ahí bilateral, eh! ¡Lo ganamos! ¡Eh! 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 ¡Eso es nuestro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escuchan, eh! Vente, para uno. ¡Eso! ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta el medio jugando Tranquilo, tranquilo, sin fuga Debo, debo Debo, debo, acá, izquierdo Bien, bien Estoy, estoy Buena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Juegos 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 No, no, eh Hermi, Hermi El cap se lo es Lleva por Iván A la pata, a la pata Lleva por Iván Lleva por Iván ¡Lleva por Iván! ¡Lleva por Iván! ¡Lleva! ¡Gol! Ahí Manu, ahí dale, dale, dale Dale mamá, dale mamá Dale, jugána, dale jugána ¡Vamos Manu! ¡Ehhh! ¡Amanilla! ¡Abril! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pon la duda pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solgamos! 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 ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Buena! ¡Gracias! ¡Fuera del área fue! ¡Fede! 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 ¡Fede esa manilla ahí! ¡Es gol! ¡Fue! 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 ¡Gol! Mancha juez ¡Otro, otro, otro! ¡Claro! ¡Sí, sí! Dale, 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 dale ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, dale! ¡Atención a la marcas acá atrás! ¡Atención a la marcas acá atrás! ¡Comemos la segunda! ¡Firme, firme! ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos, una! ¡No! ¡A mí me cuesta falta! ¡Si me he llenado ya! ¡Santi! ¡Santi, escapa! ¡Vale, Marzo! ¡Vale, Marzo! ¡Vamos, acuérdate, papá! ¡Bien! ¡No es llenada! ¡Vale, Andi! ¡Vale! 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 ¡Mimá! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡A la cabeza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ehhh! ¡Eritpare! 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 Arco, arco. Sí, pedí. Sí. Sí, ahí. Venga, tranquilo. Hay, hay. Venga! Mira donde lo va a hacer ¡Venga! ¡Gati! ¡Otra! 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 ¡Ven Gati! ¡Ven Gati! ¡Ven Gati! ¡Dale! 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 ¡Dale ese lado! ¡Dale ese lado! ¡Va! ¡Va! ¡Dale! ¡Va! ¡No va! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Bajá la cola! ¡Vamos, Juan! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! Anda, a la otra, va. Marzo. 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 Bueno, pero escuchame entonces. Paralo con la cabeza, un jugo. Dale Che, comemos, comemos, comemos. Ya, no hay nada. ¡Vamos! Dale, dale, dale! ¡Vamos, volvemos! ¡Mira ese! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oe! ¡No no aliaste nada! ¡Oe! ¡Estamos en punto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No lo vi, ya! ¡Oe! ¿No aliaste nada? ¡No te matas, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No te fijas! ¡Suscríbete al canal!